The Wild Project Sí, es una pena porque eso queda muy bien Haber inventado algo para quedar bien aquí Claro, pero yo vas a ver, te mando un mensaje Por favor, historia de fantasmas brutal Joder, me veo ahí Me hubiese llamado a Iker Jiménez Porque hubiese dado alguna Pero no tengo nada especial No creo mucho en Vamos a ver, si a mí yo voy a alquilar una casa Me dicen que ahí ha pasado algo, no la compro Ni la alquilo Yo soy más de supersticiones de no pasar por debajo De un andamio, pues no paso por debajo ¿Tú no harías una Ouija, por ejemplo? No, no, para nada ¿No la harías? ¿Pero si tú no crees? Pues no creo Pero no quiero creer tampoco Después de que me lea la mano Es algo que no soporto No me ha leído la mano nunca Ni voy a permitir que me coja la mano para leérmela No me apetece Entonces soy más miedoso en todo eso No creo en espíritus No mucho Tampoco sé lo del más allá muy bien Quiero creer que hay algo después de Cuando acabe esto Y quiero creer Al final es Es una forma de convencerse Yo creo que Había un libro de un amuno Que hablaba de eso Hablaba de un cura Que explicaba a los feligreses Lo que era el más allá Lo que era el después de la muerte Y llegó la conclusión De que no existía nada después Pero en cambio siguió Transmitiendo Lo que era bueno para la gente Porque es bueno creer Que si hay más cosas detrás Pero bueno Yo en este caso No soy supersticioso Pero no creo en nada más Y si me haces otra entrevista Te aseguro que voy a prepararme lo mejor Hacemos una cosa Tengo la idea ya perfecta La próxima será ya en persona Y una Ouija Mientras tanto Podríamos intentar comunicar Pues con algún Yo que sé Con algún futbolista ¿No te apetece eso? Hacerlo en persona Entrevistar en persona Es mejor Claro Es lo ideal Es lo ideal ¿Cuándo volverá a eso? Nos hemos acomodado también Sí Un poco Sí, pero claro Con gente como tú Que vive en Madrid O que está fuera Aunque no hubiera COVID Igualmente Es muy complicado De cuadrar Y además tú que trabajas Tú solo vienes a Madrid Para hacer publicidad Para algún trinque Sí, hostia Mira, vine Que no sé si lo puedo decir en público Que no lo sabía Me enteré otro día Vine a hacer un anuncio Que no sé si lo puedo decir Que me va a salir en nada De un videojuego Que yo no sabía que tú estabas Y tú estabas Es verdad Y me lo dijeron ahí Y digo, hostia Si no, yo no sabía el aviso No, yo lo sabía Joder, lo sabía Y digo, qué casualidad Le voy a ver así Telemáticamente Hoy Y pregunté No, es que llegara más tarde Yo me fui de grabar Porque grabé la primera Me salió la primera Rarísimo Y me fui como a las Cinco y pico de la tarde Y creo que íbamos a las seis O las siete, tú Creo que por dos horas Por dos horas no nos vimos Es verdad, tío Es verdad ¿Qué tal tu papel? Y digo, hostia Mira qué casualidad ¿Qué tal tú? ¿Tu papel es bueno? Pues raro Es extraño Bueno, es un cameillo Es un cameillo De Bueno, como el talent show También fue la primera Que me hubiera gustado repetir Un par o tres de veces Porque también fue todo tan Pam, pam, pam ¿No repetiste? No, no, yo la primera Una, toma Y buenas noches Ah, pues yo creía Que era porque lo hacíamos bien No, no, no Iban tan de culo Que yo creo que nos Como nos vieran Ya lo arreglarán en edición Oye, pues me fui contento Diciendo que vieron La primera me ha salido Y ahora estoy fastidiado Porque pienso que habrá salido mal Tío No, bueno, ya lo arreglarán Pero bueno, ya lo veremos Ya lo veremos No, la del pasado quedó muy guapa Participé en la primera Y esta ¿Te hicieron bailar otra vez? Eh, no Vale A mi lado A mi lado Sí lo hace No puedo decir más Es como un misterio El misterio final Del podcast